Bueno, ¿no trajiste ni los papeles de mierda ese? Lo perdí, lo perdí. ¿Yo vio por los papeles y lo perderon? Sí. ¿Producción? Ah, sí, sí, sí. No, no, ninguna. No, hay mucha producción, nos hacemos los boludos. Nos hacemos los boludos. Esto es para que ustedes piensen. Claro, para que les quede improvisado. Después nos sorprendemos. Bueno. Espacio districado, muchachos. Les vamos a decir, decir, cinco objetos que ustedes tienen que decir. ¿A quién le darían esos objetos que nosotros les decimos y ustedes tienen que imaginar? Puedes ser un excompañero o un compañero. Repito. Un técnico. Un técnico. Repito, hay cero pasos. Primero que nada porque no lo permitimos. Igual no creo que lo vayan a pasar. No, esto no. Pero con la duda, viste. La cara del mal compañero que tiene. No, este tiene una gana. Aguirre lo tiene acá. Aguirre lo tenés acá. Aguirre, pero no te pregunté todavía. Aguirre. La primera, una pelota. Una pelota de fútbol para... Balón de Oro, que lo tenemos acá. Balón de Oro. Sí. Para el compañero que es mejor jugador a la pelota. ¿Qué es jugador de fútbol? El que más le sorprendió. El que decían, Bob. No puedo creer lo que juega este muchacho, que está acá al lado mío. Yo tuve el placer de jugar con varios. Que me han sorprendido. Para quedarme con uno, es difícil. Matute Morales. Matute. Chino Recova. El Munico Gallardo. Me encanta que cruzaba. ¿Qué tal de un ludo? No, tenemos. Uno. ¿Viste que tiró? Tiró arriba de la mesa. Sí, puso arriba de la mesa todo. No, porque este es un balón de oro. Claro. Chani, Vismar y Gu. Uh, uh. Les pegaba con las dos, yo nunca supe decir a su uno derecho. Les pegaba con las dos. Yo, para mí, también tuve la suerte de compartir con jugadores muy, 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 muy despegados. Pero Salayeta, era otro, tuve la suerte de entrenar casi un año entero, ahí con él en primera, y era mirarlo. Y no te daba cuenta que hacía todo tan simple, y vos decís, me tirabas una pelota acá, y el tipo hacía así, quedaba acá. Me tirabas acá, quedaba así, 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 definía. Así. Bueno, al Lolo me sorprendió mucho, también, esto ya no. O sea, yo de chiquito siempre lo miraba mucho, y cuando lo tuve al Lolo, dije, oh, es hasta mejor de lo que yo pensaba. ¿Cómo ponía el pie? ¿Cómo? Haciendo definiciones, viste, a veces me pasó que cuando estaba Alonso, entrenábamos ahí, todo más o menos por sectores, y me tocaba en el sector derecho, y él estaba en ese sector. Y yo lo miraba y decía, vos, ¿cómo hace? Porque yo intento hacer lo mismo, es imposible que me salga. Le debería hacer las pelotas con un pelotazo de 20 metros, y ponía el pie así, pim, salía para largo siempre, cruzada, fuerte. Y yo con pegarle más o menos lo que fuera, más o menos para el arco, ya me estaba contento. Bueno, pero Bruno Montelongo eligió a Zalageta también, como un jugador que más lo delumbro. Y jugó en el milen. Le dijimos que no, dijera, y bravo. No, dijo que no, dijo eso, no juega en nada. Dijo eso. Pero entonces, ¿con cuál se queda? ¿Zalageta? Yo Zalageta. A él le costó. A él me cuesta porque son, bueno, el Tavivé también. Sí, claro, eso dicen de Bivé también, la pelota la venían en el aire. Bueno, yo digo que jugué con él y te aviso cosas que, vos decís, son cracks, ¿entendés? Yo qué sé, pues yo no sé, bueno, capaz que te digo el Tava porque el chino ya tiene mucho, mucho baladronio. O Matute también, que yo, bueno. El Tava fue nombrado también. Porque para mí no está tan valorado como el jugador que fue el Tava, para mí el Tava. Ah, pero otro que lo sobretengo yo era Tan Rodríguez. Sí, también. Cuando recién llegó a Peñarol, o sea, llegó y era uno, un pibito que, vos decís, uno de Florida. Bueno, otro que más buena, me sé, bueno. El Conejo sí, lo tiraban para adelante. El Conejo también. Ah, vos cuáles te ponés. El Conejo, bueno, vos cuando subí a primera, y te la pide el chino recogó, se la da. Va a hacer gol en la línea, te la pide el único gallo, no se la da. El Conejo así era, el chino, enganchaba, fue un gol. Así era, así. De acuerdo. Cuando subió a Carraco, yo lo pasaba a buscar ahí, al coso, y vamos por la época y dejábamos la risa de lo que era el Conejo. En la teja, eh. Claro, y lo mirábamos, y nos sorprendió, viste, en primera plática, como te iba, así, enganchaba, fue un gol, y así, le votó cinco partes, se fue, vos sabés lo que era. El Conejo no ha sido dos goles, con 17 años. Ahí va, en el parque, ahí, que tal. Cuando se va a jugar, se va a jugar, se va a jugar, se va a jugar. ¿Ves que haces el taco con el tijero, con arriba? Era en el Minas, boludo, era. No, por eso te digo, el Tava, el Conejo también, vos el Conejo debutó en la Roma y se fue gol. ¿Te acordás? Debutó en la Roma y se fue gol. No, 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 estás hablado mal. Por eso te digo, tuve el placer de, que son los diferentes, todos son buenos jugadores, pero viste, como en la plática te das cuenta, la pegada del Chino, el Tava le pegaba con la surta y con la derecha también, igual, el Canario también le pegaba, ¿entendés? Porque al Chino le digo que vos lo sorprendiste también. Le robé la camioneta. No, pero la pegada esa, es un don eso. Sí, hay muchas cosas. ¿Tenés o no lo tenés? A veces yo siempre digo, hay cosas que vienen con el jugador. Después pueden mejorar muchas cosas, pero hay cosas. Pero el ser jugador también, pará. La pregunta que me encanta hacer también. Sí, sí, sí. Ustedes. Me entera. Sí, sí, porque me encanta hacer esta pregunta. Cuando son chicos, cuando van a la escuela o en el barrio y ves que sos, jugás mucho mejor que la mayoría de tu compañero. ¿Qué sentís? ¿Te embolás? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Pizarreás? Porque nosotros, los normales, tener la pelota en los pies es un riesgo, es un peligro. Si me la puedo sacar, mejor. Y claro, y veías a los diferentes, o sea, tac, 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 ¿cómo es? Como sos chico, la verdad. El canguero fuerte dijo, yo me aburrí. No, para mí era lindo, porque todos te eligen, todos quieren jugar contigo, se disfruta. Claro, ellos nunca llegaron a ser el último en que te elijan, eso era terrible. Por ahí pasaba en mi barrio que, estaba, viste, yo, tipo, para el fútbol 5, me dices que iban a dar plata para un fútbol 5, mi padre, y me pasaba que venían los de mi barrio te invitaba a decir, te llamamos un partido y tenemos que ganar, y tipo, pusimos 20 pesos entre todos para que vaya, imaginate, y vas que eras, el día de las elecciones, no me la sacaba nadie, tipo, a mí me pasaba el rebelde, quedaste en la cantina, te compramos algo, y te pasaba eso de que te dabas cuenta, como decías vos, vos, tiene que venir el Ale porque este partido es difícil, y yo, en el momento, te sentí que lo pelé. Obviamente, yo lo hicimos con Gonzalo Barreto, la rompía, vos, esa gente que hace diferencias que vos decís, está, la vida me pegó, boludo, te voy a hacer, está, hay que ponerla, te dio otras virtudes, no, todavía no las encontré, no las encontraba, no me dio, pero bueno, y la única virtud que quiere el Uruguayo es el jugar de fútbol, después, me falta una oreja, me da lo mismo. Tiene dos títulos, sí, no importa, aquí le importa, y aquí le importa, no, sí, universitario, pero qué le importa, yo quería paro en primero. La siguiente, la siguiente es un disfraz de payaso, para el compañero, para el compañero, para el compañero, para de romper la pelota a las 24 horas, y si se acuerdan de alguna joda, mejor, y si se acuerdan de alguna joda, mejor. El más rompe, vos, eh. Jalio estuve rompe, vos, también. Ay, caneta, el cerro. Bueno, el cerro, sí, también, bobo. El ardilla. Te lo nombraron a la ardilla. El bobo, el bobo, también. Vos, ya. Sí, no, hay varios, también tengo ahí, ahí la ardilla, la ardilla creo que está, sí, todo el día rompe, creo que es la ardilla, ahora que me hiciste acordar, todo el día rompete los huevos, todo el día, pero de que, de que entra, de pisa, siempre una judiada a alguien, boludo, no, no, impresionante. ¿La ardilla qué es? País de Pagallero, en progreso, vale. La peor de la ardilla. Alguna que te acuerda, alguna que te acuerda. La peor que te acuerda. Lo que pasa es que tuve hace años, pero sigue igual, ahora lo vi, sigue haciendo, la misma pagada que hacía cuando estaba y sigue haciéndolo. Bueno, que te vas bañando y no te des cuenta y te mees. ¡No! ¡No! Cosas así, ¿entendés? ¿Por qué? ¿Sentís calentito? Por fin se lo tiraba caliente. Vos estabas con agua fría, hay que ir calentito y mirá lo estabas mirando. Bueno, se quejan de todo también. No, yo tuve un año que, en Central, más que nada, que estaba matida a rolero. Qué fácil. Yo tuve un año, tuve un año más. Era imposible. Bueno, y un día, que te fué en tribunal, estábamos haciendo un fútbol y salimos antes, unos jugadores salimos antes, y va, empezamos a sonar un celular, viste. Estábamos, grabamos cuatro, y por el vestuario empieza a sonar un celular. Este celular me tiene la espeta por el piso. Dice, va, no, me tiene la espeta por el piso. No. No. Se lo guardó. Está. Pero esto es un demente. Llama de nuevo. No. Pero ya te dije que está acá, está con la práctica en el Palermo entrenando. No sé quién sos, chao. Le cortó. No, pero pasamelo, pasamelo que quiero hablar con él. Pero no es tan cántico, te estoy diciendo. Ah, el guacho sale, el guacho recién había subido. El rato lo veo sentado así, pa, 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 pa. Y me la rima y me le digo, ¿qué pasó? No sé, dice mi novia aquí, me está la puteada, no sé qué pasó. Vete a llamar, me tengo no sé cuántas llamadas perdidas, que soy un hijo de puta, que no sé qué. Y ahí le dije vos, cuando pasó esto y esto. Ah, boludo, no sé qué, es que boludo. Ah, ahora tengo que llegar acá, te voy a arreglar. Lo voy a arreglar, claro. Lo voy a pasar bien. Qué hijo de la madre. Sí, ahí, ahí. Qué gran anécdota. Qué gran rolero. No entendía nada, el mato sí, no entendía nada. Otro que era muy gracioso, pero no era que era de payaso, sino que te estaba haciendo reír todo el tiempo, era el Nicolás Dible. Sí. Claro, te juntabas con él y te saltabas con cada cosa que te dejaba. No te entrabas a reír porque no podías creer. Un día partido con Plaza Colonia Juventud, ¿viste? Peleando campeonatos ya nosotros, peleando. La parte que ya empezábamos a ser candidatos. Y siempre concentraban de a tres en el hotel, ¿viste? Sí. Y un día, la habitación de tres, era un feriado de esos que en Colonia está hasta las bolas. Sí, claro. No había de tres, eran a dos. Y él concentraba con Damsoll y con Villoldo. Y llega así. A tu bolsito. A tu cuarto. Al cuarto. No, al cuarto de ellos. Al que iba a concentrar. O sea. No, no. Están en tal habitación. Va a tal habitación, llegan dos casas y los dos. Ah, sí. Algo va a pasar ahora. Algo va a pasar, dice. Se abre la vuelta y se va. Sí. El único partido que perdimos en todo el campeonato. Algo llega y dice, ¿vieron? Yo dije que lo iba a pasar, por eso perdimos. A ver si yo la próxima, no sé, duermo en el piso. Pero, ¿tenías esas cosas que te saltan? No, gracioso el queque en el medio también es gracioso. ¿Sí? Sí. No, no de ser bromas, pero te cagás la risa con el queque en una plaga. El ratón candia también, ahora que me estoy corrando yo, candia. Claro, ahora está en Chile. Sí, también. Hubo mucho tiempo en Rosario Central. Claro, también. Tiene un huracán. Tiene un huracán. También una plaga. Viste que eso, no de, pero viste eso que tiene el chiste. Sí, el chiste todo el tiempo. Ahí va, eso que tiene guitarraímpos, hay cosas, sí. Así, hay varios. El Godzilla. El Pueblo, el Masi, la verdad. Con el Masi, sí. Eso sí es un personaje. El Masi come un asado y te canta también, todo. Vino tres veces al programa. El Masi tiene madonna y otra que. No. Y alguna la inventa también. Sí, claro. Tiene eso que es lo que. Le mete un poquito. Claro. No, no, así es la chispa. Sabes venderla. Sí, nada. Y bueno. El Masi come un asado, buena gente. La siguiente. La siguiente. Tenemos. Bueno, está más fácil. Sí. Una cerveza de barrio. O varias. Siempre hay en el Perlantes. Siempre hay. Para el compañero que. Le gusta. Le gusta. Estaba. Una, dos, cuatro los viernes, tres los domingos. Quince. Quince el viernes, quince el sábado. El lunes. El lunes que ya terminaste la semana. El compañero que más le gustaba la bebida. ¿También hay varios? También hay varios. Es difícil esta. Esta es difícil. Esta es difícil porque. Es más que me. Hay algunos que. Pero. Algunos que están en carrera. Pero si están en carrera. Pero después de un partido. Yo voy a poner a uno que no juega más. Bien. Pero ejemplo. Ídolo. Si. Ya se que vas a decir. O Jota. Lo nombran todo. Pero también era el mejor. Lo nombran todo. Era el mejor. Voy a poner ahí. Disparate. Si. O Jota. Yo. Pero después. Corría todo. Lo que corría. O Jota no era una cosa loca. Era como te digo. Era otro fútbol. Y todos tomaban también. Pero Jota no paraba. No paraba. No paraba. Y contaba Peralta. Que en las prácticas. Dice que era tipo. Corriendo. El último. 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 Y después. Pasa que hay jugadores que no son practiqueros. No le gusta practicar. Claro. Que estaba al revés. Que en las prácticas son penales. La práctica restaba. En el partido después de los Jota también era. Era. Era otro. No. No. A mí me pasó. Un compañero. Un argentino. Que juega en Grecia. Que claro. Yo tenía tranquilo. Viste. Un día perdemos un partido. Estaba jugando en Quilmes. Perdemos. Y digo. Tranquilo. Perdimos hoy. Dice. Uno. Vamos a tomar algo. Digo. Sí. Pero yo estaba con mi familia. Estaba con mi mujer y con mi hija. Tipo. No. Pero yo también voy con mi familia. Está. Dice. Bueno. Va a ser tranquilo. Tranquilo. Fuimos a Antares. Fuimos a Antares. Yo nunca vio a Antares. Una cervecería famosa en Argentina. Se puede entrar con niños. Sí. Sí. Hacemos una mesa ahí arriba. Tranquilo. Apartado. Y bueno. Arrancamos. Comimos. Y arrancó Tomás Fernet. Era cordobés. Arrancó Tomás Fernet. Un momento. Miro en la hora. Ya mi mujer. Vámonos. Ya está. Vámonos. No sé qué. El último. El último. Uno más. Uno más. Yo no sé cómo hace. O sea. Los cordobeses. Y ese. Se llama Federico Álvarez. Que me sorprendió. Que no es que hable. Vó. Tomaba. 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 Y era como que estaba. Cuando se pare. Le tiene que pasar algo. Realmente. Tiene que hacer un signo. Como que le está pasando algo. Pero no. Yo no tomo. Pero. Fui a Bolivia y a Perú. Como lo dirán los peruanos. No tomo a nadie. Y están hablando. Y he visto jugadores. No voy a quemar. Pero he visto jugadores. Porque yo no tomo. Yo soy como el chofer. No sé lo que vos aguantas vos. Vos. El pisco está bueno. ¿No probaste un poquito el pisco? Pero lo probé así. Pero no. Está riquísimo. El pisco es espectacular. Y vos. Y lo que toman y aguantan. Y están hablando. A las 5 de la mañana. Vos lo ves. Un día que hace un asado. Y te quedaste contando anécdotas. Y están hablándolo más bien. Claro. Vos decís. Como hablaste. Tomaste. Yo miré. Tomaste. Empezaste con cerveza. Tomaste pisco. Tomaste. Tomaste. Yo estoy tomando Coca-Cola. Estoy bien pedo. Me tiraste. Me tiraste. Yo te tiraste de pedo. Pero vos supostas. No. Yo me quedé. Peruanos y los bolivianos. Los que chupan. Los uruguayos no llegaban ni hasta donde. Salud. Por Perú. Yo hasta lo pongo a competir. Yo hasta lo pongo a competir. Yo hasta lo pongo a competir en pelea. El cuarto. El cuarto. Un buchito. Una caja de buchito. No. Sobre todo decían los más grandes. Que antes era más normal. Era normal. Era normal. Antes se fumaba todo. Hasta aniversario. Hasta aniversario. Pero el compañero que más fumaba. Que decía vos. Que decía vos. No puedo creer lo que está fumando ese muchacho. Yo era un ex también. Vea. 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 El Omar Perú. Yo también. Le iba a decir. El Omar. Llegaba a la práctica. Se estaba por bañar. Estaba por bañar. En bola. En bola. En bola. Y iba a hacer un tiro libre. Claro. El Omar. Un disparate. Cuando viene el programa. Como antes. Después de la pausa. Disparate. Disparate porque era como natural. Era como caramelo. Sí. Vos. Llegaron. Cabrón. En el entretiempo fumaban. Los técnicos decían nada. Ahora ya no hiciste más eso. Era otro. Como te digo. Otra época otro fútbol. Hay jugadores que jugaban en Italia. Que dicen que. Los jugadores. Yo veo. Los chiquileres. No fuman tanto. No. O fuman. Los que fuman. Porque hay jugadores que fuman. Pero fuman un poco. Yo veía. Muchos veces antes. Antes se fumaban hasta los dedos. Cuando vos soliste. Antes pasaba mucho. Que era como que estaba en el grupito. Que ibas para. Para una habitación era humo. No. O ibas a hacer hielo. Si claro. Y venías vos. Que por ejemplo yo. Que era un guacho. Y te miraban de reojo. Este que estará mancando. Porque se quiere fumar un pucho. Claro. Te pulseabas. Claro. Te pones en el viejo donde uno. Una vez me paso. Una vez me paso. Llegué re temprano a los aromos. Y entro. Y un jugador fumando viste. Si. Así tal. Me mira. Llegaste temprano no se que. Apaga el cigarro. Y yo digo. Vos mirá que no me molesta. Y dice. No porque los jugadores aprenden las cosas buenas y las malas. Me dice. Muy bien. Y se fue. Y yo tipo ahí dije. Pa. Este. Es crack. Yo se que lo decís. Pero es crack porque. Porque. Perfectamente. Se puede hacer el poronga. Tipo. Fuma al lado tuyo. Sos un guachito chico. Un pendejo de mierda. Fuma pibe. Pero entendés. Como que me dijo. No. Porque vos podés aprender lo mal y lo bueno. Igual yo no se. Pero todos los grandes que tuve. Nunca dicen. No van a eso. Ah que fumen y que. No no no. Yo pienso igual que vos. Nunca. Yo nunca me sentí. Ah. No. Que sos menos. Si no fumás. Presionado a. No al revés. Al revés. No no. Esto guacho no va. Ahí va. Esa es la típica. Esto es algo que. Esto no. Esto no. Claro. Bien. El último. Los primes. Una. Pero ahora tenemos la capacidad de no decirlo. Claro. Ahora podemos decir. Es una caja de preservativos. Para el compañero. Yo no sé. El más ganador. El más ganador. Lejos. Espera. 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 Porque antes de. Para aclararlo a ustedes. Para que. También. Porque. Hubo muchos compañeros. Muchos no. Pero. Hubo unanimidad. En algunos. Que decían. Vos. Ganás un montón. Después no hacía nada. Después no. Después no. En realidad. Decías. Vos. Ganás un disparate. Pero él no hacía nada. Ahí los dos. Los otros que. O lo que sonés. Para mí. El que más ganaba. Que sorprendía. Que tenía novia. Tampoco. Mati Cabrera. Nacional. Claro. En Mati Cabrera Nacional. Íbamos a jugar. En Durazno. Vos Mati. Bajate primero. Mati. Te amo. Como. Todas las bolitas. Todos para él. Así. Y el Mati este. Que careta de bueno. Siempre así. Y era el que más ganaba lejos. Después no tenía novia. No hacía nada. Pero era. Vos. Lo hacíamos bajar antes. Para que se lleve todo. Es que Mati Cabrera. En la etapa Nacional. Claro. En el furor. Si. Pero en Posta. Vos. Pero en Posta. Mal. Mal. Era Mati. Estaba despegado. Pero mal. Era el Mati. Mati. Te amo Mati. Lloraba Mati. Pero desde guachita de 12 años. Que vos decías. Y hasta veterana. Nosotros éramos 21, 22. Tenían 35 años. Mati, Mati. Claro. Entendés. Era. Ese fue. Es poco más purísimo. Si. Ahora vamos. A mi me pasa que. Yo eso que lo decís vos. Yo lo olvido mucho por. Por estrellar todo eso. Porque a veces también. Eso te lleva a que gusten. Como que. Como que. Ah. Si sos la ley nacional. Si. Seguramente. Rivería es a un montón. Claro. Por la pancha. En papel. En papel. En papel. En papel. En papel. Entendés. Yo. Tengo un caso especial. Que tengo un compañero. Juan Cerrito. Que se llama Gastón Rossello. Que es. Justo donde hace modelo de la marca. Y vos. Es un disparate. A mi me quedaste. Yo salgo con mis amigos. Me dicen. No. No lo traigas. No lo traigas. Baja el nivel de nosotros. Porque ya sabés que tipo. Mirá. Para ahí. Yo siempre le digo. Viste. El trinche boy. Claro. Vos. Y es una cosa de loco. Es tipo. ¿Cómo está tu amigo? Yo ya lo sé. Ya lo sé. Ni que amigo. O sea. No tengo ni que preguntarte. Es que es con él. Y es un jugador. Porque yo te digo. De cierto que tiene un accidente detrás. Y tenés que. No. Lo que pienso yo. Que ahí. Me digo. Pa. Este loco gana. Y no es porque juega el fútbol. O porque. La rompa toda. Porque juega. O sea. Si no eres jugador igual. Es un loco. Que se ve que las mira. Claro. Se tiran de cabeza. Y me pasa con él. Lo compruebo. Lo primero es que. A todos lados que vos. Es tipo. Fa. Subimos una publicación con él. La marca. Y es tipo. Fa. Fuego. La mira. Cosas. Bueno. A cuanto está el modelo. Lo que metemos es la preta. Claro. Claramente. Como decís vos. Después si. Tengo un compañero que. Lista hacía. Claro. En la sub-17 quien era el que más. No. En la solicitud de Facebook. Era el que más. Ahí el Jerry Rodríguez. El Jerry Rodríguez. Pero andaba también en ese ruido. Pero lo que yo te digo. Va muy de la mano. De en que ruido andaba. Claro. Por ejemplo. En las elecciones. Eramos todos los lindos. Porque la que me agregaba a mí. Te agregaba a mí. A vos. Ahí. Alguna iba a picar. Tirada así. Algún tarado. Sí. Claro. Y a veces tipo arrepentía la figurita. Todo. Ya sabes. Te cuento una. Una vez vamos al baile. Vos. Me voy con una. Me dice. X jugador. Con quien. Con esa. Ah. Pero ya se fue hace un rato con. No. Fue y volvió. Claro. Bien. Sí. Pim pum pum. Claro. Y otro día la cruzamos. Y le decimos. Vos. No sé qué. Vámonos todos juntos. Vámonos todos juntos. Nos fuimos todos juntos. Ya cualquier cosa. Que hermoso. El fútbol. El fútbol. El fútbol. Los botines. La pelota. La copa del mundo. La copa del mundo del plantel sub-17 fue. Sí. Esa fue. La puta madre. Para completaron. De forma. Espectacular. Sí. Aplausos. 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 Aplausos.